Gala con token GLA es una criptomoneda que ha estado en tendencia últimamente. Hoy veremos qué es esta criptomoneda y si realmente vale la pena invertir en ello. Hola y sean bienvenidos a Dodge Finance, hoy hablaremos sobre Gala. Gala Games desarrolla juegos de blockchains como NFT igualmente. Tiene como objetivo llevar la industria del juego en una dirección diferente al devolver a los jugadores el control sobre sus juegos. La misión de Gala Games es crear juegos de blockchain que realmente quieras jugar. El proyecto quiere cambiar el hecho de que los jugadores pueden gastar cientos de dólares en activos del juego y las innumerables horas que pasan jugando, que se les pueden quitar con solo hacer clic en un botón. Planea reintroducir el pensamiento creativo en los juegos dando a los jugadores el control de los juegos y los activos del juego con la ayuda de la tecnología blockchain. Los jugadores pueden poseer NFT o tokens no fungibles e influir en la gobernanza de los juegos dentro del ecosistema de Gala Games. El mecanismo de votación de Founders Notes permite a los jugadores influir en qué juegos debería desarrollar Gala y qué juegos deberían obtener financiación. Además de comprar NFT para juegos específicos, Gala Games también utiliza Gala, el token Gala, de utilidad de utilidad hasta ahora. Gala Games ha lanzado un juego jugable, Tone Star, y una serie coleccionaria de NFT, Vox. Planea lanzar más juegos en el futuro como un juego de rol de fantasía, un juego de estrategia de ciencia ficción y un juego de defensa de torres. Desde su lanzamiento en 2019, Gala Games ha crecido 1.3 millones de usuarios activos mensuales y se han vendido 26 mil NFT, con la pieza más valorada en 3 millones de dólares. Bueno, algo que me parece sumamente importante de Gala Games es los fundadores, ya que Gala Games fue fundada por Eric Schemeier, que fue cofundador de Zynga, una popular compañía de juegos móviles y sociales. Bajo el liderazgo de Schemeier, Zynga lanzó éxitos populares como Poker, Mafia Wars y Farmville, juegos altamente conocidos. Schemeier, quien tiene la reputación de trabajar en la vanguardia de los juegos, lanzó Gala Games en julio de 2019, para crear una red de juegos basada en blockchain y dar a los jugadores una mayor propiedad de sus juegos. En total, el equipo de Gala está formado por 60 empleados. El token de Gala circula y se ejecuta en la red de Ethereum y la cadena de bloques de Binance Smart Chain. La red está protegida por su propio conjunto de nodos llamados Founders Nodes. Gala Games especifica un máximo de 50.000 nodos de fundadores que validan las transacciones en el juego y aseguran la red. Los nodos también pueden votar sobre qué juegos se lanzan a la plataforma de Gala Games. No solo eso, ya que los operadores de los nodos también reciben una recompensa a cambio de su servicio. Bueno, vemos un proyecto bastante interesante, que tiene un fundador bastante bueno y bastante interesante y de bastante confianza. Es por eso que este proyecto es tan popular y ha subido tanto últimamente, tanto que está entre todas las monedas rondando el puesto 215. Algo bastante asombroso para un proyecto que es poco conocido hasta la fecha. Un dato adicional sobre Gala Games es que se ha asociado con One Tree Planted, una organización sin fines de lucro que ayuda al medio ambiente, ya que con cada compra que se realiza en el sitio de Gala Games, donan un dólar a One Tree Planted para plantar un árbol para su compra. Vemos que eso es bastante bueno, ya que ayudan a plantar árboles y ayuda eso al ecosistema. Vemos que han plantado actualmente 66,243 árboles, algo bastante bueno. Es de ver si esto sigue continuando, ya que esta parte de Gala Games es algo que no muchos proyectos hacen. Si quisieran comprar este token, se puede comprar en Binance, Mandala, Cambio, ZT, KuCoin y BQX. Miremos unas predicciones de precio. Vemos que Price Prediction tiene el precio de Gala para el 2021 con un precio de cierre de 15 centavos. De ahí tenemos para el 2022, 21 centavos, 2023, 30 centavos, 2024, 43 centavos y 2025, 62 centavos. Vemos buenas predicciones en esa página. De ahí Wallet Investor ve esta moneda a finales de este año en 7 centavos y en 5 años en 17 centavos. Una predicción más pesimista en cuanto a esta moneda. De ahí tenemos a Digital Coin Price que predice el precio de esta moneda para 2022, 22 centavos, 2023, 24 centavos, 2024, 31 y 2025, 30 centavos. Vemos una predicción igual con poco rendimiento, no tan exorbitante. Así que pasemos a ver un poco de sus números. Vemos que tiene un precio alrededor de los 11 centavos. Tiene un market cap de 815 millones de dólares, bastante elevado. Un volumen de 24 horas de 297 millones de dólares. Y un suministro circulante de 6.98 billion de gala. Y vemos que su max supply son 35 mil monedas. Vemos una cantidad bastante grande, por lo cual, para que llegue a tener un valor de un dólar, tendría que llegar a tener un market cap de superior a 35 mil millones de dólares. ¿Vale la pena o no vale la pena invertir en este proyecto? Recuerdo que no soy un asesor financiero, solo doy mi opinión. Bueno, actualmente esta moneda ha tenido un crecimiento realmente alocado, ya que comenzó a cotizar en Binance. Y eso elevó su precio realmente a las nubes. Y vemos que la tendencia está apoyando bastante los NFT, así como fue el caso de Axie. Pero, a diferencia de Axie o cualquier otra moneda que esté afuera, vemos que Gala tiene un fundador bastante interesante. Que tiene bastante experiencia en el ámbito de los juegos. Y sería una muy buena inversión, solo si vemos que sacan y su comunidad sigue creciendo continuamente. Bueno, esto sería todo por Gala. Espero que les haya gustado y nos vemos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.